Pensando en la economía de los padres y madres de familia de Santo Domingo de los Colorados, Sportfila tiene varios beneficios para este inicio de clases. 1. Mantenemos el mismo precio desde hace 3 años. 2. Por la compra de un uniforme escolar, recibe gratuitamente bordado el nombre de tu hijo. 3. Nuestras telas y tintes son amigables con el medio ambiente y no tóxicos para la piel de tus hijos. 4. Sportfila en este mes de abril y mayo está más cerca de ti, en la Feria de Uniformes en la Avenida Bruselas. Y nuestra matriz en la Avenida Río Chila y Calle Camilo Egas, vía Albombolí. Sportfila. Calidad y precio.